¡Aplausos! ¡Oh herida del corazón! Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste señal Y me dejaste en recuerda Que nunca en la vida No podré olvidar Juraste que me querías Odiendo tu mano En el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron el cielo Cuando más segura estaba Me diste del alma El golpe tronco Juro que existe contigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Quiero ser el paso Donde bebes y pensar Tu boca es un parada Quiero ser Chofer de todo amor Y agarrar Las curvas de bajada Y que sube y que va Me llega hasta el plan Abandir a los muertos Pienza la rontera Quiero ser, voy a llorar las vidas para estar Cerquita de tu becho, quiero ser Tu mero, mero, bueno para ti Cuidar de mis derechos, que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Yo no traigo pistola ni cuchillo Solo traigo un gran del corazón Arriba el norte y a ver quién pegué el brindón Pa' demostrarles que tengo la razón A%$%&%&%&% Lo viento Tal vez que tengo la razón Se va a perder la razón Yo no gates me acompañe el señor Me digo la razón Yo no he los amo Yo no necesito